Detrás de cada presentación que van a tener los chicos, así que ustedes esos programas no se lo pueden perder, pero por nada del mundo. Así como el artista que viene a continuación, porque es que usted lo escucha, yo cuando, cada vez que lo veo, escucho como Mi gran amigo, es que también, mire, puso, pero puso todo, 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 todo lo que él canta se pone de moda y Dan, dan, diri, da, dan, diri, da, dan, diri. Me gusta danzar, me, ni ales danzaba, me dice. Amed Gran Gran Casa,canada las despedidas. Oveja, ey, 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 ey. No, 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 tren, 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 tren. Mi amor, que gusto y verte, man. Mi querido, mi hermano. Oh, mi señor. Los combatientes. Uno quería comprar. Si viene con todo su equipo, oveja. Oye, viene con todo que estás, pero miren, qué amigos. Oye, los tiene un shorts. Todos los duros de la salsa choque, maniga. Estos bailan durísimos. Y los traes pero con todos, ñaños, como escuela los vende. Con gorra, camiseta, zapatos, hasta la media tiene. Ya, 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 para que no se me pierdan, maniga. Hasta los zapatos son dos de negros. Sí, no, es que yo... No, no, mentira, los zapatos no son de negros. Oye, tú vas a comprar un anillo matrimonio y te dicen, no, oveja se llevó todos los diamantes. Mira, ya está, no hay, me encanta, uno más. Usted sabe que hay que brillar con los propios, el arbolito, si no le pones el adornito no se ve bien. Oiga, yo sé, yo sé, claro, claro. Oye, qué gusto verlos juntos, grandes amigos. Qué lindo, gracias. Yo también, bueno, contento, tú estás del cariño que te tengo y bueno, sé que ahora se viene otro hit tuyo. Bueno, vamos a hacerle a la tina, quiero darte un beso y la gente está montada, es una salsa choque nueva. Pueden revisarla en mi canal de YouTube, Oveja Negra TV, Respect. Y no les has invitado, ve a tu canal de YouTube. Claro, pero vayan, suscríbase en la campanita. Yo pensé que también segmento. No tengo segmento que soy YouTuber. No, 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 imagínate, sería un éxito, oye. Yo puedo hacer como él. Sí, también una esposa me dice que sabes hacer. No te salió, mi amor, no te salió. Después nos vamos a lanzar una tiradera, estoy tranquilo. Ok, como sea, me invita a desayunar, a almorzar, a merendar, es como que me invita a comer. Yo sé, yo sé, así que señores, con ustedes. Que les pague. Y el Oveja, suelta la vuelta. Y el Oveja, suelta la vuelta. Y el Oveja. Y el Oveja. Long struggling Oveja. Rega. Las tapa aún. Y el XXX. Te quiero, pero la venezolana me dice que tú chulo Y la ecuatoriana sé que lo maneja bien duro Boricuas en la casa, ellas siempre se propasan Tiene el suave en la melaza, entonces vamos por mi casa Latina quiero darte un beso Llévate un viaje placentero Tú eres mi miedo, yo soy tu levo Sigue seguro y yo me muero Yo me muero, yo me muero Sigue seguro y yo me muero Ay, me muero, ay, me muero Sigue seguro y yo, yo, yo Se comenta por ahí Y los tiempos han cambiado Que los que estaban atrás Ahora la gente está pegao, ni llegao, pegao La gente está muerta, la gente está muerta La gente está muerta y la puerta corona La gente está muerta, la gente está muerta La gente está muerta y no puede descontar La gente está muerta, la gente está muerta La gente está muerta y la puerta corona La gente está muerta, la gente está muerta La gente está muerta y no puede descontar Esto es para capos y para malientes Para las mujeres que se visten elegantes Muchos dineros, viajes para el cantante Ya son los cambios, no son los tiempos de antes Detenidas a la mujer, que le gusta el rey Eso me haganida que te pone a morir Con la suerte tú tienes que ser Con esta vez, no, wa, no, je, ya se'mo Por ahí, dámame patrón ¿Y el pa que se pegó? No creo en mi macabrón Ya que me tollo La mujer es un tiempo dado un teléfono déjete esta morza déjete esta morza y la voz a corona y lo vuelvas a descontar déjete Esta morza déjete esta morza y la voz a corona déjete esta morza y los vuelvas a descontar quedó verdad que los tiempos van a cambiar que los gente van a tratar Vamos, vamos. Vamos, vamos. La gente está montada, la gente está montada, la gente está montada